Bienvenidos a todos a esta noche de sábado. Estamos en el Summit de Cardano 2023 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo entrevistas con personas de la comunidad de Cardano para conocer qué están haciendo en esta comunidad, qué están construyendo en este VR Market. Vamos a empezar primero con Marcelo de la Fundación IEA. Muchas gracias, Marcelo, por venir al Summit 2023 de Cardano. Contanos qué estás haciendo en la comunidad de Cardano. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y por dejarnos contar esto. Bueno, ya empecé con el pie derecho, me enteré un poco. Acabo de conocer un amigo que entró a este mundo porque escuchó una de estas charlas. ¿Diez minutos tengo? Va a ser difícil. Hace 10 años me entró un mail. Yo tengo como una vocación expuesta para tratar de cambiar el mundo, una locura, una utopía. O sea, si bien profesionalmente me dedico a otra cosa, o sea, tengo como un lado muy sensible, me parece que el mundo se está cayendo pedazos. Y en el devenir de eso me entró un mail de un pueblito que se llamaba al Sausalito, en el impenetrable chaqueño. O sea, lo googleamos y no salía, no aparecía dónde quedaba. Había un comedor para 32 chiquitos. Ahí dijimos, bueno, vamos. No sabía dónde quedaba yo. Bueno, fuimos. Empezamos a juntar donaciones, o sea, lo pusimos en las redes sociales. No éramos fundación aún. Y así empezó. Esta locura empezó. Empezamos con un camión. Fuimos a conocer a 32 chiquitos que la mayoría de ellos estaban en estado de desnutrición. Increíble, impensado en un país que puede producir 400 millones para alimentar a 400 millones de habitantes. Bueno, a mí me gusta hacer por ahí saltearme todo el cuento y contar el cuento de los 8 años. Hoy ya llevamos 37 camiones, ya tenemos 10 comedores instalados. Y gracias un poco a la ayuda del Pool White de Eugenia, que nos ayuda un poco a alimentar. Hoy estamos entre 5.000 y 6.000 platos por día sirviendo con carne y verduras y frutas a chicos que en su vida habían probado la carne. Yo tengo una de las fotos y los recuerdos más especiales que por ahí me sensibilizan mucho. Y lo cuento cuando tengo oportunidad de la cara de los chicos cuando les doy por probar por primera vez el chocolate. ¿Habrán visto Ratatouille? ¿Se acuerdan de la película Ratatouille? Que cuando muerde se traslada y se pega ese viaje. Bueno, y eso no me lo va a quitar nadie. O sea, vivir eso es de alguna manera una sensación muy placentera. Genera mucho dolor, por supuesto. Pero bueno, es el mundo que tenemos. Entonces el proyecto básicamente hoy está constituido. Fuimos reconocidos por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada del Reino Unido también nos convocó para darnos un premio. Así que bueno, seguimos adelante con eso. O sea, con la increíble misión de darle de comer. Bueno, hoy ya no son 32, sino que son cerca de 14.000 chiquitos. elevamos la tasa escolaría a un 47%, cosa que está genial. Es increíble porque todos estos chiquitos tienen a sus mamás y a sus papás todos analfabetos, mal alimentados. Entonces un poco la consigna y el objetivo nuestro era tratar de cortar esa línea y tratar de que todos esos chicos no repliquen el futuro de sus padres. Bueno, y ahí vamos. O sea, todos los días el contexto está difícil. Allá arriba las cosas valen de 30, 40% más caro que en Buenos Aires. Ahora no hay gasoil, no hay nafta, no se mueven los camiones, no está habiendo comida y es desesperante porque mis pies no están comiendo. Entonces son los pillitos que nosotros le damos de comer. O sea, vos pensá que yo los conozco hace 10 años, 8 años exactamente. Algunos ya tienen barro de bigote, muchos de ellos están terminando el colegio y que no pueda llegar la comida. Entonces ahora estamos viendo hacer un puente y poder comprar en San Espeña y llevarlo con camiones, ver cómo podemos hacer para llevarlo por camiones. O sea, hay que ser muy creativo en este país, ¿no es cierto? Sí. Muy creativo. Hablé con Eugenia, hay otra cosa que quiero contarles que tiene que ver, es un proyecto también de la fundación que necesita empujarlo, porque hace 5 años que lo vengo haciendo y lo vengo empujando yo solo, como loco malo, ¿viste? Porque yo soy un poco loco malo. Se llama Puente Social. Es una aplicación, después muchachos, ustedes que deben entender un poquito más, es para unir partes. O sea, donde está lo que se necesita, está claro, donde está la gente durmiendo en la calle. Yo vine para acá hoy y me encontré 700 durmiendo en la calle, viviendo en la calle. Muchos de ellos, profesionales, hay familias hoy que se están quedando afuera, se están cayendo del sistema. Y del otro lado, la empatía dormida de gente como vos, o de gente que por ahí tiene ganas de modificarle la vida a alguien, porque yo les puedo garantizar que cuando alguien le modifica la vida a alguien, lo que le pasa es, le cambia de por vida, se tatúa de por vida algo, una sonrisa eterna. Cuando vos hiciste algo para modificarle, o sea, Puente Social yo lo vengo haciendo en paralelo a Chaco Existe, o sea, ya entregué 750 sillas de ruedas, o sea, medicamentos. Lo hago medio a modo privado, porque ya tengo contactos por todos lados, entonces, me llama el pelado loco que necesita, sí, dáselo, ¿qué quiere? Dale, ¿qué necesita? Medicamentos, dale medicamentos. Bueno, ahora la idea es hacer una aplicación para que todos los que tengan ganas entren a la aplicación, se llama Puente Social, y puedan ver en la aplicación diversos casos de todo tipo, o sea, en este país lamentablemente hay casos de todo tipo, y ahí los que crean que pueden ayudar en algo, que levanten la mano y que digan, yo puedo ayudar con recursos, con tiempo, con diversas cosas. Eso me gustaría también contarlo y también promocionarlo, porque en realidad lo tengo que lanzar, porque si no me va a quedar en el amado cajón de las causas perdidas. No, no, está perfecto. Estaría bueno que cuentes, ya que estamos en el contexto de Summit de Cardano, ¿cómo es esta relación con el stake pool de White? ¿Cómo fue esa relación entre Eugenia, que es la operadora del pool, y la fundación Yeah? Bueno, Eugenia está loca. Pero, bueno, los locos son los que cambian el mundo, claramente, me llevo mucho mejor. Loco viene en latín locus, fuera de lugar, fuera de contexto, claramente yo soy un loco enorme, me encanta el loco. Llegó un día y me dijo, ¿vos sos Marcelo? Sí, claro. Le digo, en el depósito de la fundación estábamos juntando donaciones y me dijo, tengo algo para darte. Le dije, bueno, esperame que te bajo un camión, estamos bajando un camión. Y me dijo, mirá, tengo esto. Me empezó a contar una cierta cosa y no entendí nada, por supuesto. No entendí nada. Sigo sin entender mucho al respecto. Pero por eso, y ella se dedica en explicarme y en contarme. Lo que sí sé que ella nos permite a nosotros llenar casi la mitad de los platos todos los meses. Entonces, claro, y a veces no tengo dimensión hasta, por ejemplo, la charla que tuve recién con él. ¿Entendés? O sea, no creo que tengas conciencia de lo que me generó lo que dijiste. Yo me sigo conmoviendo con cosas como estas. Y la paso todos los días, como la gente que viene a traer donaciones, me abraza y me dice, muchas gracias. Y yo digo, wow, no tendría que ser al revés, ¿no? Pero bueno, está bueno. Bueno, gracias. Entonces, está bueno contarlo. Lo de Eugenia es, hablamos todos los días, me manda 45.000 mails, pantalla de cómo sube, de cómo baja la blockchain. Entonces, yo le digo, perfecto, hermoso. ¿Ah? Ahí quedó. La amo con todo mi corazón, por supuesto. Y está muy compenetrada y ahora la tengo que llevar al impenetrable. Buenísimo. No, está bueno porque para resaltar sobre todo las personas que tal vez asocian blockchain o cripto con estafas o solo timba financiera. Y no, hay un lado de la economía real, del mundo real, de las personas. O sea, se puede realizar un cambio real en el mundo usando esta tecnología que se llama blockchain. O sea, como que hay todo, sobre todo para las personas que no saben, tal vez ese iceberg, ¿no? Que el 10% tal vez que se ve en los medios es, bueno, estafas o hackeos o demás. Bueno, debajo de ese 90% que no se ve tal vez, a simple vista, hay todo un movimiento real de personas queriendo cambiar el mundo. Genial. Bueno, es la tangibilización quizás de esa parte que es tan efímera o tan, digamos, tan intangible. Que entren a ArrobaChacoExiste, que vean ahí la cantidad de platos de comida que hay gracias a eso. Buenísimo. Bueno, y si quieren apoyar también, obviamente pueden delegar su gada con el Steak Pool White, que pueden encontrar con el tíker. Y saben que las recompensas que genera ese Steak Pool van directamente a la fundación y a brindar un plato de comida a los chicos que lo necesitan en el Chaco. Así que bueno, Marcelo, muchas gracias por venir y contar tu historia. Bueno, a ustedes, gracias. Bueno, si quieren seguimos con Nico, que nos va a contar sobre Proof of Integrity. Bueno, arranco con lo que dijo Marce, que un poco mi llegada a participar quizás de Proof of Integrity está vinculado con, bueno, con lo que, cómo usan Cardano en White y cómo lo impactan en Yea, para mí eso era como, bueno, ok, en un momento la blockchain entonces se cruza con territorio y algo sucede. Porque, digo, que haya alguien que aproveche esto para hacer lo mínimo indispensable que es que alguien morfe, me parece como, ok, bueno, es a partir de acá. Empecemos a ver de qué manera algo sucede con respecto a esto. Bueno, conozco Proof of Integrity, que es gente que hace mucho tiempo viene militando, que viene laburando en barrios y que le dedica a la vida, a mejorar la vida a otro. Y dije, bueno, si hay algo para hacer acá, estoy para ayudar. Así que nada, hace un año que estamos en esa. Ahora vamos a ver una comunidad que la idea que sea una comunidad que le pertenezca a todo quien atraviesa lo que hoy es el curso de Aprendo Cripto, que le permite durante cuatro clases a pies de, no sé, fuimos a colegios, estuvimos en barrios, en hogares, en varios lados donde blockchain era quizás eso de cash, era una estafa, era una forma de que te saquen guita, y de repente atrás de eso había gente que la estaba usando, que había proyectos que realmente valían la pena, que había laburo, y que había gente interesada en invertir guita para que otra gente aprenda eso. Digo, hoy está la fundación Ethereum colaborando con el proyecto, está Optimism, y no sé, y hay un montón de vínculos que estamos siendo queriendo estrechar para generar visibilidad, para darle locura a lugares donde la vulnerabilidad es esa. Es esa, no hay otra. Es esa y la que todavía no conocemos. Entonces, si podemos generar impacto en ese lugar, digo, nosotros como ONG y hoy en día como comunidad de aprendizaje descentralizada, que lo único que busca es generar puentes para darle más voz a los lugares que no llevan nada, absolutamente nada. No sé, es loco, porque puedo estar fuera de jodas. Para mí, cuando los conocí a ustedes, fue como, ok, bueno, esto puede funcionar. Si no, entonces no vamos para allá, y esto no se junta nunca. Así que, nada, después el que quiera investigar un poquito más de lo que se viene elaborando y lo que se viene haciendo, hay un reporte anual, pueden acceder, después dejamos el link para el puntillismo, después el que quiera que entre y lea, pero lo importante es esto, creo que al fin y al cabo estamos como todos acá. Buenísimo. O sea, resaltar que el objetivo de Proof of Integrity es llevar la educación sobre la blockchain a barrios y humildes que tal vez no tienen acceso a ese conocimiento, a esa información. No solo blockchain, sino lo que es, todo lo que son finanzas personales, que es lo que día a día los pibes cada vez que conocen o de repente se bajaron en Mercado Pago y en, no sé, dos meses están todos los pibes ya, che, bueno, ahora el kiosco acepta Mercado Pago y de repente todo se empieza a dispersar. Eso es como muy zarpado. Y lo que nos dimos cuenta era que nosotros íbamos, hacíamos un curso de cuatro sesiones, ponele, y te quedas enganchado con los pibes, boludo. O sea, no, ya estaba determinado y era como que, bueno, y ahora qué hacemos con todo eso, cómo podemos seguir colaborando. Y en eso salió la idea de hacer como esta comunidad de aprendizaje que tenía que ver con juntarnos regularmente y mantener los encuentros. Y nos juntamos todos los lunes a las 10 de la mañana para arrancar la semana. Se han juntado de 10 a 20 pibes que se juntan todos los lunes y los siguen armando. Y en eso aprendieron a usar, bueno, todo lo que es el G Suite, Canva, se armaron un CV, estamos haciendo un perfil comunitario para empezar a entender, bueno, qué necesitan los pibes en su zona, en su localidad, cómo podemos empezar a mostrar cuáles son las necesidades de cada persona. Y en base a eso, bueno, empezar a entender qué es lo que tenemos que implementar para seguir mejorando esta conexión. Digo, por eso esto de venir a establecer puentes para que esto se empiece a visibilizar más. Y hay herramientas como para empezar a aplicarlo. Digo, es una cuestión de llegar. Genial. O sea, tal vez uno piensa, bueno, Proof of Integrity, que también está respaldado por la fundación de Ethereum, si no estoy equivocado. Pero está buenísimo que detrás de eso también hay todo un gran abanico de herramientas que les proveen a los chicos. O sea, no es solamente blockchain, sino que es todas las herramientas que pueden necesitar para poder desarrollarse en este mundo digital en el que vivimos ahora. En blockchain encontramos un lugar para decir hola. Claro. Para atraer la atención. Yo creo que es eso. Digo, los pibes que hoy en día, el director de la fundación Tom, es un pibes que viene laburando hace tiempo en esto. Y la gente que está en eso, digo, ¿sob blockchain para decir hola? Acá hay ganas de invertir en las personas. Bueno, estos lugares lo necesitan. Y creo que el simple hecho de eso es llevarte que hoy 10, 20 pibes, no sé, por ejemplo, hay un caso de, participamos de Solo Build, que es un programa que tiene, hay un proyecto de educación cripto, y participó uno de los pibes que lo había hecho en Fortapache y ganó el proyecto y se llevó tipo el fondo del coso y tipo el que ganaba era votado por toda la comunidad. Entonces los chabones iban y votaban al chabón. Y el pibes se llevó a un pozo, boludo, que le vino bien para armar su canal de YouTube. Qué bien. Se mudó después. Sí, bueno. Y venimos armando este espacio desde fines de junio y todos los lunes 10 a.m. nos conectamos. Y la verdad que hasta hoy ser orquestado, vamos viendo lunes a lunes a ver qué se va necesitando y cómo podemos, con las herramientas que tenemos, dar una mano. Y nada, esto está como muy a demanda. Buenísimo. Bueno, entonces, las personas, si quieren saber más, Proof of Interity, ¿cuál es la página web? Sí, creo que es .org. ¿ .org? Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Nico. No sé si Juli, ¿tienes alguna pregunta? No, un comentario. Es muy loco, ¿no? Porque mucha gente en cripto pregunta, ¿cuándo viene la adopción general, la adopción de la población general? Y bueno, empieza por acá, me parece, ¿no? Por un lado, educación a los pibes que quizás no tienen educación básica y por otro lado que no tienen para comer. Entonces, si hay un país donde la gente necesita cripto es Argentina. Y bueno, me parece que lo que están haciendo es clave, o sea, es lo que hace falta. Y bueno, me parece que también hay mucha sinergia entre ustedes dos, digamos, porque uno trae vocación y otro trae lo que los pibes necesitan, que es proteína, básicamente. O sea, nosotros tenemos un montón de proyectos, pero no podés implementar ningún proyecto si el chico hace dos días que no come. Lo básico. Claro, con eso, entonces implementamos de todo, pero cuando llegás a ese punto en el que el chico dice, te mira y te das cuenta que no comió, ahí volvés todo para atrás. Entonces el proyecto arranca de, vamos a tratar de nutrirlos y después tratar de implementarlos y por supuesto llevar a eso. Perdón, Juli, te agrego algo con eso. Los 10, 20 pies que se suman casi todos los unos, excepto algunos casos de acá de Buenos Aires, son todos pies de Chubut que se conectan de un centro, de una compu se conectan cuatro. Dos en otro lado y están ahí porque tienen un lugar para garantizar lo que hoy los están llevando allá. O sea, tienen un lugar donde hoy Caritas está interviniendo y acá ahí conocimos a Edu, que es otro loco que tenés que conocer, que viene hace rato en los barrios, ahí en varias épocas de subida y nos conocimos por este programa, así que nada, es como muy zarpado y creo que, nada, estamos acá, vamos a conectar y algo vamos a hacer. Es que nos tenemos que unir. No vale. Y pregunta a Marcelo, lo apoya White, vos Nico, ¿cómo ves que Cardano, de alguna forma la gente de Cardano puede apoyar lo que están haciendo ustedes? Hoy existe lo que es Crypto Impulso, que Crypto Impulso ponele que es un programa que es un programa de incentivos para el que quiera aprender alguna disciplina en lo que es blockchain hoy. Nuestra idea no es solamente dejarlo en blockchain, sino abrirlo a otras opciones, pero hoy en día los programas que tenemos disponibles, uno es este de Solo, después estamos con también otro curso de Defiant, creo, o DeFi Argentina, no sé cuál. Y bueno, la idea es quizás poder promover otro tipo de programa como este, que incentive alguna opción en lo que son tecnologías de Cardano. Ahí el otro día le mostraba a Martín, armamos un documento en Notion con algunos proyectos que teníamos en vista, como Book.io, WordMobile, que son creo que algunos proyectos que pueden generar mucho impacto en lo que es quizás más la diaria del usuario. Y bueno, obviamente abiertos a escuchar un montón de posibilidades más que aprenderemos ustedes que son los expertos. Sí, para aclarar, WordMobile, llevar internet a las zonas esas vulnerables, y Book.io, llevar libros digitales, educación, básicamente digital, que también hay mucha sinergia, me parece. Sí, además, tal vez ahí lo que estaría faltando, porque hay mucho material sobre blockchain, criptomonedas, pero está todo en inglés. Entonces, siempre está el tema ese de, bueno, la barrera lingüística, ¿no? Como que también habría que pensar, sobre todo, algún proyecto, algún esfuerzo colaborativo de traducir un montón de material que hay disponible en inglés al español para las personas que, bueno, que no saben inglés. Y al wichi. También, sí. Pensar otro... Va a estar más difícil, pero... Bueno, pero está bueno también. Está bueno, está bueno, ¿cómo que no? Claro, pero sí, claro que no. Para traducir a lenguajes aborígenes de nuestra tierra. Bueno, muchas gracias, Nico, por contarnos sobre Proof of Integrity. Ahora pasamos a Agustín, que nos va a contar sobre Módulo P. Muchas gracias, Agustín, por acercarte a Buenos Aires. Viniste de Chile, así que, bueno, muchas gracias por venir a nuestra ciudad. Y, bueno, contanos qué estás haciendo en el ecosistema de Cardán. Bueno, gracias por la invitación. Y, uff, me dejaron la vara alto esto. Está bueno el propósito que le están echando aquí, como con la tecnología, y que le están tirando para que tenga un impacto social. Eso me encanta. Al menos por mi lado, como que va más por el lado técnico, por esas cosas que no se ven. Y, al menos desde el Módulo P, un grupo de desarrollo que comenzamos este año, a raíz de la Jatón de Murgo, y nos estamos dedicando a abrir como el área de lo que son las pruebas de cero conocimiento. Entonces, estamos realizando una solución NIDRA que pueda, de alguna manera, atraer más rápido esta tecnología y que se pueda utilizar más en el corto o mediano plazo. Y así poder abrir como un mayor uso y aplicaciones en lo que es la blockchain de Cardano. Bueno, esta tecnología está muy en boga porque como que cambia un poquito el paradigma o cómo se diseñan las aplicaciones en blockchain, porque tiene gran tipo de aplicaciones y, principalmente, yo creo que le aporta mucho lo que es el privacidad y escalabilidad, que eran cosas que, al principio, por ejemplo, con Bitcoin, con Ethereum, están quedando muy al debe. Y ahora como que esas cosas se están tomando y se están mejorando para que, al final, podamos tener una blockchain bien armada y que se presten para que gente con su propósito pueda venir y construir cosas geniales con mucha más facilidad y con mucho menor costo. Y eso, eso podría adelantarte. Buenísimo. Y tal vez para las personas que no conocen, si nos podés dar alguna explicación súper simple de qué es el conocimiento nulo. Las pruebas de conocimiento cero son una, es como una familia de primitivos criptográficos que te permiten como demostrar información, pero de una manera indirecta. O sea, yo no te tengo que mostrar la información, sino que yo te envío una prueba. Entonces, por ahí yo puedo enviarte una prueba, por ejemplo, supongamos que tengo un carnet de mi, no sé, del gobierno, y yo te puedo enviar una prueba de que soy mayor de 18 en vez de mostrarte. Y ahí la tercera parte puede verificar la prueba con la criptografía y decir, ah, ya, la encriptación que tenía el carnet coincide con la prueba y es mayor de 18. Y por ahí ese es uno de los, el caso de uso o el ejemplo más básico que hay en privacidad, pero también tiene otros casos de uso en lo que es escalabilidad. O sea, así como tú puedes esconder información, también puedes esconder complejidad. Entonces, por ahí esta tecnología se ha utilizado para hacer como capas 2, donde tú puedes hacer transacciones fuera de la cadena, y lo que tú envías es la prueba simplemente, y verificas que dado cierta información pública, por ejemplo, las UALs, estas transacciones que se concreten en una prueba, coincide y se verifica, al final es mucho más pequeño lo que se verifica que si hiciéramos todo el proceso de hacer las transacciones por fuera. Sí, porque siempre cuando uno habla de blockchain está el tema de, bueno, cómo uno balancea el tema de la descentralización con la escalabilidad. Entonces, cuanto más grande es una blockchain, por ejemplo, Solana, que pesa como 300 terabytes, eso hace que la blockchain se descentralice, porque necesitas data centers que puedan albergar esa blockchain. Entonces, siempre está ese tira y empuje de cómo hacemos para que sea más descentralizada y también más escalable, y al mismo tiempo el tema de la privacidad y el anonimato de las transacciones. Sí, o sea, totalmente, ese es un tema, y es una dificultad que ahora quizás cómo con esto se le puede dar una buena solución, un buen cauce a lo que es la escalabilidad. Porque, claro, como tú dices, después van adquiriendo más requerimientos las blockchain y de repente ya no puede correrlo cualquier persona, a menos que tenga ciertas condiciones técnicas o económicas de sostener, ¿cierto o no? Entonces, claro, como tú decías, termina centralizando y volviendo a esto, lo empobrece un poquitito. Entonces, claro, si podemos darle una solución a lo que es la escalabilidad, está súper bien. Y vos, o sea, contarnos un poco más sobre el módulo P, ¿qué es este proyecto en el que estás participando? O sea, módulo P sería nuestro grupo de desarrollo, que nosotros comenzamos para una hackathon en el Murgo, ahí con Magán y Antonio Hernández, desarrolladores de México y España. Y estuvimos participando en la hackathon y nos inscribimos en las pruebas de cero conocimiento. Y nos fue bien, ganamos un premio ahí en esa hackathon y después armamos equipo y nos metimos a trabajar en Catalyst. Y ahí nos financiaron nuestra propuesta de hacer una prueba de concepto en lo que es Hydra con esta tecnología. Entonces, el problema que nosotros intentamos solucionar es que actualmente tú no puedes verificar pruebas de cero conocimiento en Cardano. Entonces, nosotros lo intentamos tirar para una capa 2, ese proceso. Y como de alguna manera intentar darle una solución y poder habilitar esas aplicaciones de una manera más inmediata. Que por cierto, también va a ser posible para Bluetooth V3, por eso queda un poquito más de tiempo. Así que... Genial. No, está buenísimo porque primero escuchamos a Marcelo y a Nico, la parte de impacto social. Y ahora estamos escuchando a Agustín que nos cuenta sobre la parte técnica, que es lo que hace posible todas estas aplicaciones. Y tal vez el usuario común, el usuario final, no se entera de todo este trabajo que hay detrás. Así que, bueno, buenísimo, Agustín, que nos cuentes cómo estás contribuyendo al ecosistema de Cardano. No sé si Juli, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Agus. Preguntarte sobre Midnight. No sé si estás en tema. Sé que tiene que ver con esto de pruebas de cero conocimiento. Si te anotaste en la DevNet, si tenés alguna opinión con respecto a Midnight. La verdad es que no me podió formar mucha opinión porque aún está como muy en verde. Entonces, nosotros nos escribimos para Midnight, pero aún no hemos interactuado con ella, no la hemos utilizado. Y tampoco como que hay tanta información como para entender. Pero espero que tenga mucho impacto también esa solución. Ustedes están enfocados en Hydra. Nosotros estamos enfocados en través de esa tecnología, particularmente en Cardano. Como no, al menos en este momento no tenemos el interés de, más que curiosidad, en Midnight. Como, entonces, eso. Perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por venir a contar su historia y sus contribuciones al ecosistema de Cardano. Ahora vamos a continuar con Sebastián, de Cardano Castellano. Y Santiago Casina, de Ginger Ard. Buenísimo. 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 Buenísimo.